Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy Superio y aquí estamos de nuevo con otra película de unboxing. En el vídeo anterior de unboxing de películas, tocó amanecer parte 1 y en esta ocasión va a ser, cómo no, amanecer parte 2. Es lo que toca. Así que vamos a coger nuestro cúter, porque sigo sin la navaja, no sé dónde narices la he metido, no la encuentro, así que toca abrir con cúter. Se pone nervioso, quiere cortar, quiere cortar, quiere cortar. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los cúteres que nos podemos hacer mucho daño, así que cuidadito cuando manejéis un cúter. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo, cómo, cómo cuesta abrir! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí tenemos a toda la familia Kulen. Y arriba a, pues, al trío amoroso, ahora ya cuarteto y... Y mola. La verdad es que la última película mola bastante. Lo único que, comparada con la otra película, en contenido adicional, se queda un poquito corta esta película. Audio comentario con Bill Condon, otra vez, para siempre. El rodaje de la saga Crepúsculo Amanecer, parte 2. Renacer. Renesme. La casita. La reunión. El campo. La batalla. Para siempre. Me imagino que será también algún tipo de, no sé, como de vídeo explicativo, tipo maquino, fotodocumental o algo así, sobre la película. Con unas cuantas imágenes, por ahí. Y, bueno, en castellano, inglés y catalán, exactamente los mismos idiomas que la película anterior. Podían meter el gallego, el valenciano, el euskera, así ya. Y otro disco bonito, así, bien decorado. Lo que no sé por qué pone aquí, disco 1, sí, es que, no sé, es que no hay más. No hay más discos, o sea, aquí debajo no hay nada. A ver si lo puedo quitar. ¡Joder! No hay nada, solo hay un disco. O sea, no entiendo por qué disco 1, sí, no hay más que un disco. Pero bueno, amigos. Este es el super unboxing de Crepúsculo Amanecer, parte 2. Así que no me voy a enrollar, como suelo hacer siempre, porque la verdad es que para abrir películas no es como abrir un videojuego. Una edición coleccionista donde hay muchas cosas que enseñar en las películas. No hay nada que enseñar, prácticamente. Pero bueno, por si alguien tiene curiosidad de lo que viene dentro, pues paso a vuestros vídeos. Así que nada, amigos. Yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!